Rosy me dio a mi mamá y ella le dio a mi papá a su esposa. Esta guitarra ha estado en la familia por más de 50 años, pero siento que te pertenece. Así que espero que cuando la veas, te recuerde que aunque la amiga de Rosy se rindió, tú no lo hagas. Oh, no. Hola. Soy Bucky McBoy Boink. Yo tengo un bisnieto que es un guardabosques y un hopalón y un son dance también. ¡Vamos todos! Yo tengo un bisnieto que es un guardabosques y un hopalón y un son dance también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!